ojalá los reyes te hayan traído todos los ingredientes para el cariño y que en las tardes largas de los domingos amases ilusiones a tus amigos ojalá hayan dejado risa y semillas y nazcan carcajadas de margaritas ojalá los camellos tira que tira hayan llenado el aire de fantasía y a partir de mañana día tras día en el frío del mundo no haya rendijas y